Mis queridos Ouyitis ¿Cómo están? Buenas tardes Oigan, ya nosotros Vamos ahorita a la casa Ya terminamos de trabajar Y de ahí vamos Con el ginecólogo A ver cómo va Rafaela Ya estamos súper preparados Para que nazca Oigan, no literal Van a ser ahorita, ni hoy Vamos con el ginecólogo A que nos hagan un estudio Más específico Porque la última vez que fuimos Ya le quedaba muy Muy poco líquido Acniótico Y la placenta ya se estaba calcificando O sea, no sé, como una fruta Nos explicó que ya cuando está muy madura Pero Igual al ratito vamos Y también existe la posibilidad de que nos digan ¿Saben qué muchachos? Ya Rafaela está lista para nacer Ya Y nos vayamos al quirófano Nos metan cuchillito Y ya Tendríamos a mi princesa Mi reina hermosa En nuestros brazos Pero igual Al ratito Ahorita ya a media hora Vamos a estar ahí con Con el ginecólogo Y en los estudios Y ya les voy a estar platicando Qué es lo que va a pasar Por aquí todo Por mientras tengan un excelente día Antes que los confunda Porque vi la historia Y sí Prácticamente estaba diciendo Que iban a ser ya ahorita Mi hermosa Princesa Pero No Recuerden que Nos dieron fecha Creo que para 20 de septiembre Como Lo que es mínimo Y máximo máximo Ya a finales de septiembre Pero igual ya En cualquier momentito En cualquier momentito Ya está con nosotros Mi Rafael Arnaldo Qué emoción Qué alegría Qué nervios Qué todo Oigan pues ya venimos Aquí entrando A la habitación Vean No les enseñe Los piecitos de Rafaela Vean las habitaciones Qué increíbles están Qué bastardo Mi cama No tengo cama Ajá sí Aquí tengo camita Qué onda con las habitaciones Lo increíble que están Lo increíble que estáis 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 Lo increíble que estáis